Editorial, sábado 25 de marzo 2023. Payasca, aislamiento, previsión y solidaridad. En la antesala de la Semana Santa, la provincia de Payasca ha soportado, después de mucho tiempo, el azote de la naturaleza, la furia de las lluvias, las embravecidas aguas negras y turbias de los ríos han desbordado sus cauces y, a su paso, han dejado desolación, inundaciones y pérdida de terrenos, de cultivos, casas llenas de lodo y en mal estado. Asimismo, muerte de animales domésticos y silvestres, destrucción de puentes, caminos rurales y carreteras cubiertas de plancones y galgas. De igual modo, escuelas anegadas, con barro, profesores en la mitad del camino y, sobre todo, gente payasquina de las zonas rurales sin alimentos, sin atención de la salud, sin medios de comunicación. La catástrofe ha provocado aislamiento de la provincia. La vía nacional, Chuquicara, Quirós, Tauca, Cabana, Guandoval, Payasca, con cierre del tránsito. La vía departamental, Quirós, La Galgada, Payasca, con Chucos, en las mismas condiciones. Las carreteras locales y los caminos rurales que conectan a los 11 distritos, especialmente los de Conchucos, La Cabamba y de Pampas, soportan intensas lluvias día y noche. La provincia de Payasca se encuentra, de este modo, aislada. ¿Qué ha fallado, entonces, para presentarse esta situación? El Ministerio de Economía asignó el presupuesto conveniente a las municipalidades de Payasca para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Los alcaldes ya sabían sobre los efectos del ciclón yacú. Su función inmediata era tomar las medidas de prevención. No todos lo han cumplido. De igual modo, en el programa Reconstrucción con Cambio, la Municipalidad Provincial de Payasca manejó más de 22 millones de soles y las obras no se concluyeron. En los otros distritos, el manejo del dinero no fue positivo. Sin embargo, ante este desastroso y preocupante escenario, los payatinos se han mantenido resilientes. Sus ganas de vivir y sus experiencias de años anteriores se los han llevado a enfrentar sus penurias. En varios centros poblados, sus vecinos de inmediato han organizado faenas comunales para arreglar puentes, limpiar las escuelas, ayudar a su prójimo. A esta labor de solidaridad comunal y personal se han sumado de inmediato los 11 alcaldes payasquinos proporcionando maquinaria, brigada de limpieza, personal técnico, vibres, etc. También han efectuado gestiones ante el Gore-Ancash y otras entidades públicas para la rehabilitación de los sectores críticos y sacar del aislamiento a la provincia de Payasca. Lo positivo en estos momentos de emergencia se expresa en la coordinación y unión de los 11 alcaldes. Solidaridad, unión, esfuerzo y voluntad de servicio de todos los sectores públicos, privados y de la sociedad civil organizada son mecanismos para revertir este aislamiento en la provincia de Payasca. No obstante, ha faltado medidas de prevención. En este Día Cruz y de Semana Santa, los payasquinos cargan una cruz muy pesada. ¡Adentro mensajeros del Chonja! ¡Payaquinos de pura cepa! ¡Jóvenes y bien peruanos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Serranita, tú me dices, ¡ay, orgullosa que me sentó! Serranita, tú me dices, ¡ay, orgullosa que me sentó! Serrana de pura cepa, ¡cuánta fina que lo cepa! Mis distinciones y clases, el cerrón de mi nobleza. ¡Qué bueno! Serrana de pura cepa, ¡cuánta fina que lo cepa! ¡Uuuh! Mis distinciones y clases, el cerrón de mi grandeza. El vestuario que yo llevo, la natura de la sierra, donde quieras que yo vaya, bien puesta se me la llevo, y con orgullo siempre digo, soy serrana y bien peruana. Así, muchachos, con gusto, ronzo y una guitarra. ¡Salud a los padres que vinieron! ¡Que viva siempre nuestra música y gallina! El vestuario que yo llevo, la natura de la sierra, el vestuario que yo llevo, la natura de la sierra. ¡No, no, no, no! Donde quiera que yo vaya, bien puesta se me la llevo, y con orgullo siempre digo, soy serrana y bien peruana. ¡Azú! Donde quiera que yo vaya, bien, pues antes me la llevo Y hace nada y yo me hace con, cantando a mi Bailando, cantando, mi buenísimo soy Donde quiera que yo llegaría, no me despierta ni me dejo Bailando, 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 bailando Cantemos con emoción, con alegría y el corazón Que viva, que viva la juventud Cantemos con guaynitos de mis noches Así, Julián, siento que vive el Perú y gusta música serrana Ay, ay, ay Que viva siempre el departamento de Ancan Bailando, cantando, mi buenísimo soy Donde quiera que yo llegaría, no me despierta ni me dejo Bailando, 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 bailando Bailando, cantemos con emoción, con alegría y el corazón Que viva, que viva la juventud Y con guaynitos de mis noches Bailando, 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 bail